Interés. Introducción. El interés es la diferencia que existe entre un monto o capital final y el importe original que lo produjo. En la imagen observamos el capital inicial y el capital final. El capital final está formado por el capital inicial más los intereses. El capital final se obtiene a partir del capital inicial en un lapso de tiempo. Interés simple. En una operación e interés simple, el capital que genera los intereses permanece constante durante el tiempo de vigencia de una transacción. Ejemplo 1. ¿Cuánto es el interés que produce un capital invertido de 5,360 soles en 1,242 días a una tasa de interés anual del 7%? Recordamos la fórmula de interés simple. El interés es igual al capital por la tasa de interés por el tiempo entre 100. Identificamos los datos del problema. El interés I es la incógnita. El capital C es igual a 5,360 soles. La tasa de interés R es igual a 7% anual. El tiempo T es igual a 1,242 días. Todavía no podemos reemplazar los datos en la fórmula porque el tiempo está en días y la tasa de interés es anual. Entonces debemos convertir los días en años. Podemos aplicar la regla de 3 simple o convertir de modo directo. En este caso convertimos 1,242 días por en el denominador 360 días. Equivale a un año. Simplificando días con días nos queda 1,242 entre 360 años. Entonces 1,242 días equivale a 1,242 entre 360 años. Ahora sí podemos reemplazar en la fórmula. Reemplazando los datos en la fórmula. El interés es igual al capital 5,360 soles por la tasa de interés 7 entre 100 por el tiempo. El tiempo es igual a 1,242 entre 360. Resolviendo se obtiene el interés es igual a 1,294,44 soles. Respondemos la pregunta. El interés que produce es 1,294,44 soles. Ejemplo 2. ¿Cuánto es el interés que produce un capital invertido de 4,520 soles en 20 meses a una tasa de interés anual? Recordamos la fórmula de interés simple. Identificamos los datos del problema. El interés I es la incógnita. El capital C 4,520 soles. La tasa de interés R es igual a 6% anual. El tiempo T es igual a 20 meses. Como la tasa de interés es anual, entonces los 20 meses debemos convertir a años de modo directo. 20 meses por en el denominador 12 meses equivale a un año. Simplificando meses con meses nos da como resultado 20 entre 12 años. Entonces 20 meses equivale a 20 doceavos de años. Ahora sí reemplazamos en la fórmula. El interés es igual al capital 4,520 por la tasa de interés 6 entre 100 por el tiempo. El tiempo es 20 entre 12. Resolviendo se obtiene el interés es igual a 452 soles. Respondemos la pregunta. El interés que produce es 452 soles. Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, suscríbase a mi canal. Haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video. Haz clic en me gusta, comenta y comparte.